Los estudiantes de quinto año de la facultad participamos en lo que fueron visitas a establecimientos, a escuelas. Nos quedábamos en esas instituciones tres días, teníamos intercambio ya sea con todo lo que sea, los docentes, con los alumnos. Nuestra cátedra junto con el espacio de asesoría pedagógica en el año 2014 desarrolló este proyecto. Visitamos 11 escuelas agrotécnicas y lo realizaron 75 alumnos que eran el total de nuestra matrícula. Y bueno, la experiencia fue muy buena, teníamos antecedentes previos en este trabajo desde la cátedra pero con menos alumnos, o sea con el 50%. Y desde que nos insertamos a este proyecto fue el totalidad de la matrícula y ahora el proyecto está extendido hasta diciembre de 2015. Bueno, yo el pasado año, el 2014, estuve cursando la materia Sociología y Extensión Rural en donde teníamos como propuesta la residencia en las escuelas. Yo estuve participando en la escuela Antonio Gali de los Conquistadores en donde pudimos compartir con los alumnos de esa institución diversas actividades, poder ver qué es lo que estaban realizando ellos. Y así también hacer intercambios con ellos en lo que es conocimiento. Lo importante, digamos, de nuestra participación como cátedra en el proyecto es que a través del mismo nosotros podemos participar con la totalidad de los alumnos que cursan el último año de la carrera de agronomía y es una manera de vehiculizar todos los conocimientos que ellos adquieren en la carrera formalmente, trasladarlos a las realidades de las escuelas y en las zonas en las que se encuentran insertas estas escuelas. Y la verdad que fue una experiencia muy linda porque no solo teníamos contacto con los alumnos y nos contaban todas las actividades del sector agropecuario que realizaban, sino también uno conoce diferentes situaciones sociales, digamos, porque por ahí uno en el ámbito de la facultad está muy acostumbrado a dar los mejores manejos técnicos o dar todo lo potencial, por así decirlo. Y por ahí en las escuelas uno se encuentra con otras realidades que al salir de la facultad uno va a tener que enfrentar. Asimismo para ellos constituye un conocimiento de las realidades locales, no solo desde los aspectos productivos sino también socioeconómicos, lo cual les enriquece muchísimo todo lo que es sus saberes que van más allá, digamos, de la acreditación formal que la facultad les viene otorgando a través de su trayecto educativo universitario. Bueno, en la experiencia del proyecto generalmente los estudiantes tienen una... Cuando les presentamos la propuesta al principio de año se muestran bastante escépticos con la actividad porque es una experiencia novedosa para ellos y generalmente sucede que al regreso de las escuelas se muestran muy contentos y muy plenos, digamos, con lo que han incorporado en el desarrollo de la experiencia. Ellos incorporan, por ejemplo, saberes que tienen que ver con conocer las dinámicas institucionales de las escuelas agrotécnicas, realidades socioculturales distintas de las que ven en el entorno tradicional y típico al que están habituados a moverse dentro de la facultad. Entonces nosotros creemos que desde ese lugar ellos incorporan saberes que van bastante más allá de los saberes curriculares tradicionales, digamos, y que les sirven, les son de mucha utilidad a la hora del desarrollo profesional. ¡Gracias!